Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de lo último de Ferrari que son estas zapatillas de la marca alemana Puma que están inspiradas precisamente en el modelo SF90 Stradale y bueno, como sabemos la italiana Ferrari vuelve a unir fuerza con la marca de vestuario deportivo alemana Puma que es para lanzar estas curiosas zapatillas llamadas IONF que toman inspiración del modelo superdeportivo híbrido de Maranello y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, desde hace años la marca de ropa deportiva Puma y la marca automotriz de automóviles superdeportivo Ferrari mantuvieron una estrecha relación que los ha llevado no solamente a vestir a toda una escudería de Fórmula 1 sino también a crear una colección especial dedicada a la automotriz italiana con todo tipo de accesorios entre ellos una buena cantidad de zapatillas y bueno, ahora estas dos entidades sorprenden con una nueva creación unas zapatillas que tienen el nombre Puma IONF que se presentan con un moderno diseño que está inspirado en el propio automóvil superdeportivo y superdeportivo híbrido enchufable el Ferrari FC90 Stradale sin duda su aspecto llama casi tanto la atención como el último modelo de la casa automotriz de Maranello pero seguramente se van a preguntar donde exactamente, donde están exactamente los rasgos heredados del modelo SF90 Stradale bueno, porque bien, Puma explica que por ejemplo el panel reflectante de TPU en la parte posterior está inspirado en el spoiler frontal del vehículo, mientras que sus cierres hacen referencia a las intensas Fuerzas G que este coche es capaz de generar en las curvas bueno, a esto se suman los diferentes logotipos de Ferrari repartidos por todos los diferentes rincones del calzado así como los colores rojo y blanco que luce este coche que estará acompañado también por otra versión pero de color negro y blanco así, estas Ferrari por Puma IONF son el último miembro de la nueva colección de Ferrari de la marca Puma que según explica estará inspirada en la conexión de las curvas de los automóviles Ferrari y la anatomía humana destacando el vínculo entre la ropa, el automóvil y las alternativas de diseño de la carrocería un diseño que parte de sus famosos vehículos que parte de sus famosos vehículos y que terminan transformándose en una pieza que puedes vestir bueno, pero como todo producto de Ferrari es más que este diseño pero como todo producto de la marca Ferrari que es más con este diseño bastante vanguardista nos está ante un par de zapatillas baratas y es que esta Puma IONF tienen como precio 450 euros algo así como 200 mil pesos chilenos en las tiendas oficiales de la marca Ferrari y por supuesto también en su tienda online donde ya está disponible para su venta y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao